Es una bastante manera de actuar de la... Yo ya no soporto a la mustia. A la mustia apócrifa, de la... De su universo apócrifa. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, durante la fiesta Alfreda me platicó con la bronca y menciona que antes lo que era Cristina era agradable, era simpática, solo que se le cruzaron los cables y no sabe qué le pasó. De repente cambió su forma de ser y todo el rollo. Pero menciona que está tratando de convivir mucho con el Cuarto Tierra. Luego también empieza a criticar a lo que es Ariadna. Menciona que Ariadna es una persona detestable, que es muy creída. Recuerden que Alfreda Dame lo que tiene es de que habla muy mal de las mujeres. En este caso menciona que Cristina ya no la quiere y que tampoco quiere a lo que es Ariadna. Menciona que Ariadna está tratando de hacer lo posible por encajar con el Cuarto Tierra. Ya que ve que está jugando con Cristina y menciona lo que es Lupillo. Ni siquiera Ariadna quiere a Cristina, solamente la está tolerando y luego luego se le ve. Porque es una farsante y solamente quiere estar actuando. Realmente vemos que Alfreda Dame sí le pone mucha atención al Cuarto Tierra. Y menciona que realmente no quieren a lo que es a Cristina, solamente están como que dándole por su lado. También menciona que ella es apócrifa, lo que es Ariadna. Vemos que sí, eso le está diciendo a las más chicas del Cuarto Fuego. Vemos que Alfreda Dame realmente no quiere a Cristina ni tampoco a Ariadna. Recuerden que muchas veces ha hablado mal de Ariadna y de igual forma a Cristina. Incluso le comentó al Cuarto Agua que deberían de sacar a lo que es a Cristina de la competencia. Por esta razón ha sido nominada. También ha nominado a lo que es Ariadna porque menciona que es una Miss Universo, que solamente es una creída. Bueno, no olviden suscribirse a su like. Recuerden que estaremos subiendo contenido de la Casa de los Famosos. Gracias. Gracias. Gracias.